Tras un robo, tomaron de rehén a un menor de 12 años. Estos se registraron en el asentamiento 12 de julio de San Pedro del Paraná. Ayer yo justamente aproximadamente a las 4 o las 5 de la mañana estuve de vuelta en la zona del distrito San Pedro del Paraná. Estuve conversando ahí con familiares de este chico que hasta este momento está desaparecido. Podría ser un rapto, ¿por qué? Por la manera en que estos delincuentes actuaron y todo el conversatorio que prácticamente mantuvieron ahí en ese lapso de una hora. Porque estos dos delincuentes permanecieron en esa vivienda aproximadamente una hora. Según manifiesta la víctima, en este caso los propietarios de esta vivienda, a las 4, 4 y media llegan estas dos personas hacia parte del fondo de la casa. Eran dos hombres armados, no tenían tapabocas, no tenían pasamontañas, nada. O sea, ¿podrían ser identificados entonces, comisario? Y bueno, yo le puedo decir en este momento que nosotros ya lo tenemos identificado a estos supuestos autores. Con la gente con quien llegué a conversar, nunca ellos llegan ahí y se manifiestan ser integrantes de UPP. Nosotros estamos seguros de que esa organización no existe, de que son delincuentes tan comunes que están realizando su fechoría cada vez que le placa la gana. ¿Por qué? Porque es una persona que le conocen, lastimosamente. Inclusive le puedo decir que los padres de este hombre viven en ese asentamiento. ¿Serían los padres de los autores, comisario? Totalmente. Ahora, entonces, comisario, usted dice que una hora aproximadamente estuvieron aquí en la zona, en el lugar del pecho. ¿Qué dijo o qué conversaron con las víctimas de estas personas? Bueno, ellos llegaron ahí. Primeramente los redujeron. Estaban en total cuatro personas adultas y este chico de 14 años. Los reducen y en todo momento lo mantienen con el cuerpo tendido al suelo. Ellos entran ahí en la casa, revuelven. Primeramente buscan objetos pequeños, así por decirlo, dinero. También se apoderaron de una escopeta calibre 12, otra arma de fuego que es rifle. Y posteriormente ellos se sentaron y empezaron a consumir alimentos, que eran los alimentos que estuvieron sirviéndose al mediodía. Inclusive en un momento dado, durante esa conversación le manifiesta a la dueña de la casa que sí le podía cocinar también algo de comida de la carne que tenía, porque tenía una buena cantidad de carnes. Con total comodidad ellos se manejaron y de acuerdo a cómo manifestaron eran muy amables. Estuvimos en ese sector. Primeramente, evidentemente nos constituimos en el lugar donde acontecía el hecho. Y de ahí partimos. Hemos levantado los datos e informaciones de acuerdo al relato de las víctimas. Y fue así que empezamos a realizar los primeros seguimientos, ya hacia la parte del fondo de la vivienda, que es un monte bastante extenso. Existe también plantación de arrozales. Y realmente es muy grande, muy extenso. Anoche no pudimos, pero esta mañana desde temprano ahora volvimos otra vez con esa misma cantidad de efectivo que tenemos. El objetivo es localizarle a este menor. Ese es el objetivo principal. Después ahora, cuando se pueda, cuando las condiciones sean dadas, entonces también vamos a abocarnos evidentemente detrás de los supuestos autores. La Policía Nacional sigue en la búsqueda del menor y ha desplegado un importante operativo en la zona.